Saludos gente bendiciones le va a su hermano joan heredia y hoy vamos a estar haciendo la canción trae aquí el cielo esta canción la vamos a hacer en re mayor y la canción comienza de esta forma re mayor y dice ángeles del cielo vengan a cantar te quedas agarrando re mayor después vas a sol menor se escuchan sus voces en este lugar sol mayor aunque parezca locura sigue con sol mayor aunque sé que no es normal por la fe re mayor por la fe sucederá va a la mayor sucederá entonces se repite la misma progresión cosas invisibles que nadie ha tocado si menor sonidos del cielo que nadie ha escuchado sol cosas que no son normales cosas sobrenaturales por la fe de nuevo re mayor y la mayor sucederá ahora viene el precoro que va a sol mayor abre nuestros ojos como el liceo re mayor muéstranos el cielo si menor muéstranos la mayor la mayor el cielo entonces lo que ha hecho esta canción es re mayor si menor sol mayor y sol mayor re mayor y la mayor eso se repite esa progresión esa progresión se repite dos veces y después vamos al precoro que dice sol mayor abre nuestros ojos como el liceo re mayor muéstranos el cielo si menor muéstranos el cielo la mayor cuando digamos el cielo por segunda vez tenemos que estar en la mayor muéstranos el cielo muéstranos el cielo y ahora viene el coro y el coro va de la siguiente manera Música Entonces lo que hace el coro es Re mayor Re mayor La mayor Si menor Y Sol mayor Entonces lo que hace es Re mayor La mayor Si menor Y Sol mayor Entonces después viene otra parte que dice Ante tu gloria Demonios caen La progresión no cambia Sigue la misma Re mayor La mayor Si menor Sol mayor Y ante tu Na 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 Huye la muerte Si menor Sol mayor Entonces dependiendo hacia donde vaya la persona Tienes que cambiar la progresión Pero esta canción es una canción bien sencilla Y si van para el coro nuevamente Cuando estés en Sol mayor Y va el coro Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video